Buenos días hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie, la correcta doctrina cristiana. Esta es la enseñanza número 4 para los que apuntan. Y el título de nuestra enseñanza de hoy día es, herejías que surgieron dentro del mismo cristianismo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 30. Esta es una continuación, ¿se acuerdan que la semana pasada nos quedamos estudiando los apologistas? Vamos a continuar. Y vimos como, reos, aleluya, comenzaron a entrar falsas doctrinas del exterior. Pero ahora vamos a ver como del interior, del cristianismo mismo, surgen, reos, aleluya, falsas doctrinas. ¿Amén? Así dice el Señor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo se fue formando la historia del dogma. Y cómo se dieron a conocer esas verdades absolutas, esas verdades inmutables, esas verdades incambiables dentro del cristianismo. Aleluya. También estamos viendo de dónde surgieron, reos, de dónde surge el dogma cristiano. Aleluya. Hermano, el dogma surgió de las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas que empezaron a infiltrarse dentro de la iglesia. Aleluya. Y esto no solo es de ahora, esto fue desde sus inicios. Eso lo tienen que tener bien claro. Bueno, ya las anteriores enseñanzas vimos, gloria a Dios, como Dios envió su santo espíritu para que inspirara a los apóstoles. Gloria a Dios, ese fue el primer periodo, el periodo apostólico. Después estuvimos viendo el periodo de los discípulos, de los apóstoles. Y este tercer periodo es el que estamos estudiando, el periodo apologista. Y cómo tenían los apologistas que pelear con todas estas nuevas herejías, gloria a Dios, y tenían que debatir contra esas herejías, tenían que contrastarlas, tenían que contradecirlas. Y veamos que todas esas herejías han resucitado el día de hoy, rayos, más o menos a partir del siglo XIX, XX y XXI, que es algo terrible dentro del cristianismo. Y todas estas falsas doctrinas ya se predicaban, escuchen bien, en el segundo siglo. Por eso decimos hoy que no son herejías nuevas, siempre han sido las mismas. Y ustedes mismos se van a dar cuenta a medida de que vayamos avanzando en esta serie, la correcta doctrina cristiana. Amén. Escuchen, después de que murieron los discípulos de los apóstoles, se comenzaron a desvirtuar las cosas. Y los cristianos comenzaron a pelear por doctrinas secundarias, hermanos, que no nos quitan la salvación. Aleluya. Y lo mismo que el día de hoy, como por ejemplo, el diezmar, las faldas. Hermanos, y todas esas cosas son doctrinas secundarias, escúchenme bien. Nadie, ninguna mujer se va a condenar por llevar pantalón. Ahora, yo no estoy promoviendo el sensualismo, la racibe ni nada de eso. Ya, ya les he dicho, no importa si es pantalón o falda. Ahora, si fuera pantalón o falda y es muy apegado al cuerpo de la mujer, es licra, ahí está el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla ni de faldas ni de pantalones. Lo que la Biblia dice que es que tiene que haber una diferencia entre lo que es la vestimenta del varón y lo que es la vestimenta de la mujer. Vestirse en santidad. Hay mujeres que pueden usar un pantalón ancho y se visten en santidad. ¿Crees? ¿Eso le agrada a Dios? ¿Hay una mujer que puede vestirse con falda, pero es todo apretado, ceñido al cuerpo? No, no está viviendo en santidad. Pero esas son doctrinas secundarias. Vuelvo a repetir, nadie se va a condenar porque lleva una falda o un pantalón. Por favor, tampoco nadie va a ir al infierno por diezmar o no diezmar. ¿Están entendiendo? Pero cuando se trata de doctrinas fundamentales, ahí sí, eso no es negociable. Eso es incambiable, eso es inmutable. Y eso, hermanos, no se discute. ¿Están entendiendo? Entonces, ese fue el motivo porque se levantaron movimientos reformistas en el segundo siglo. Vamos a recordar un poquito. Recordemos que del exterior la iglesia cristiana fueron atacados por los filósofos. Luego estaban los gnósticos. Aleluya, que se quiso vincular al cristianismo. Glorios, también estaban glorios los docetistas, el docetismo, el elbionismo, los nazareos. Glorios, los elquesahitas. Glorios. Y otros movimientos judaizantes dentro del mismo cristianismo. Pero ellos vinieron de afuera. Y se quisieron infiltrar dentro de la iglesia cristiana y querían meter puras herejías. Pero hoy vamos a hablar de herejías que surgieron dentro del mismo cristianismo. No son ataques externos, sino desde la misma iglesia cristiana. Glorios. Y vamos a ver la advertencia que ya nos hizo Pablo. Glorios. Y de vosotros mismos. Y cuando dice de vosotros mismos, habla dentro de la misma iglesia. ¿Qué? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y esto habla de herejías. De cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para asustar tras sí a los discípulos. Hermanos. Aleluya. Ese es el peligro. El día de hoy dentro de la misma iglesia cristiana. Así como fue el peligro en el segundo siglo. Hermanos. Ahora somos más activistas. Que evangelistas. Que predicadores de la palabra. Y a veces cuando hay muchas actividades, comienzan a inventar cosas. ¿Para qué? Para retener al pueblo. Y la gran mayoría que inventan son herejías. Entonces dicen, ¿no? ¿Cómo podemos retener a los congregantes? ¿Cómo podemos retener a las ovejas? Hermanos. No es nuestro trabajo retener a las ovejas. Por favor. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces ahí los pastores comienzan a inventar convenciones, campañas, películas. Tratan de amedrentar. Meterles miedo. Y a medida que vayamos estudiando el día de hoy. Van a darse cuenta de todo lo que les estoy diciendo. Pero Dios no nos mandó a hacer eso. Dios nos mandó a qué. ¿A qué nos mandó? ¿A hacer feliz a la gente? ¿A hacerles alegrar? ¿A motivarlos? Nos envió eso, no. Nosotros no somos psicólogos ni terapeutas. Dios nos mandó a nosotros a qué. A predicar la palabra de Dios. Y esa persona, ese cristiano que no esté conforme. Y le gustan esas iglesias activistas. Donde cada semana hay actividad que esto, que lo otro. Y están ahí bailando. Y agarran sus pañuelitos blancos. Y se van por, vamos a salir a esta tal en una campaña. Y todos, y les gusta activistas. Ahora, con eso no estoy diciendo que las actividades sean pecado. No, 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 no. Pero en vez de eso, hermanos. Lo que el pueblo necesita es palabra. Conocer a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la única forma. En que dice que Dios salva a sus hijos. ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema del día de hoy entre muchos cristianos? Se tragan cualquier cosa. Creen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra de Dios. ¿Sí o no? Cuando les hablas de estas cosas, a veces yo me sorprendo. Y a veces, por ejemplo, la anterior vez fui a una librería cristiana. Y me fui a comprar otras Biblias. Que yo necesito para estudiar. Gloria, Dios, escudriñar. Y pedí una Biblia, Gloria, de lenguaje actual. La nueva versión viviente. Dios habla hoy. Pero la señora que estaba ahí me quiso enseñar. Lo único que cambia es que no dice, no habla como con esa jerga española, acordáis. Sino aquí el idioma es más claro. Habla, tiene un castellano, Gloria, latinizado. Y me quiso enseñar, pero, bueno, una persona que no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a poner el escutico? No puede. Y da lástima. Porque toda la gente, la gran mayoría de los cristianos. Y estoy seguro, hermanos, que es más del 90% que la gran mayoría de cristianos están ignorados. Que si les hablas de estas cosas, no van a entender. Y ese es el problema. Por eso, nuestra prioridad como pastores, como cristianos es, ¿qué? Estudiar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. ¿Sí o no? Es lo más importante, es lo vital. Pero, lastimosamente, hoy día cambian el culto principal. ¿Y qué es lo principal dentro del culto? El evangelio. Pero se ponen a bailar dos horas, a hacer sus dancitas, y pasa un hermanito, el testimonio. Y de repente al pastor se le ocurre el Señor y comienza a lanzar sus profecías. O hay algún enfermo y comienzan a hacer sus cultos de sanidad y milagros. Y cuando toca, predicar la palabra de Dios, hermanos. Diez minutos, quince minutos, veinte minutos. Hermanos, yo no pudiera enseñarles en ese tiempo. Por eso a mí no me invitan, hermanos. Porque yo predico largo. Una hora, una hora quince minutos, una hora veinte minutos. ¿Sí o no? Pero yo no veo que ustedes se abusen. ¿Saben por qué? Porque no soy yo, es el Espíritu Santo. Y cuando ustedes aprenden cosas nuevas, cosas que son doctrina, danle, ¿sí o no? ¿Y quieres más? ¿Y quieres más? ¿Y quieres más? ¿Por qué? Porque estás aprendiendo. Pero lastimosamente hoy día se da más prioridades a las cosas secundarias. Nadie se va a salvar por bailar, por danzar. O porque venga con su traje tipo israelita y ahí está, con su pandero. Nadie se va a salvar por eso. Nadie se va a salvar por un testimonio, por más bonito que ser. Nadie se va a salvar por recibir una profecía. Ni por recibir un milagro, una sanidad. Eso es mentira, eso es un engaño. Muchos dicen, es que los milagros transforman, cambian a la gente. Mentira del diablo. El pueblo de Israel recibió 40 años de milagros diarios. ¿Cambiaron? No. Cada día dice que ahí a Maná, en el desierto, Dios estaba como columna de nube en la noche. Perdón, estaba como una nube que les protegía en el día y como columna de fuego en la noche. Con Dios, nadie se enfermaba, no había diadeas, no había tos, no había nada. Obviamente, cuando se revelaba, Dios los enviaba a su juicio, ¿sí o no? La ropa no se envejecía. Imagínense 40 años con la misma túnica. Los zapatos no se envejecían. ¿Y cómo eran esos hombres rebeldes, contumas? Los milagros no cambian a nadie. Cuando Jesús vino, milagros diarios en todo su ministerio. Sanaba cojos, ciegos. ¿Pero qué pasó con los israelíes? ¿Creyeron? ¿Se convirtieron? ¿Ah? Mentira. ¿Se acuerdan que Jesús contó una historia de Rico y Lázaro? ¿Se acuerdan o no? Y cuando el Rico estaba en tormentos, creo ellos, estaba siendo atormentado por esa llama de fuego, no por los demonios, por si acaso. Ahí no atormenta el diablo. Dice que vio de lejos a Abraham. Padre Abraham, Padre Abraham, por favor es que resucite y vaya a advertir a mis hermanos para que no vengan a este lugar de sufrimiento y tormento. Ahora, ¿tú te imaginas ahí a Abraham? ¡Ay, qué buena idea! Le voy a decir al Señor, Señor, para que se convierta la gente es que resucite este rico. Y así la gente va a cambiar. Una nueva estrategia, un nuevo método. ¿Le dijo así? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Porque la única forma en que podemos ser salvos es a través de la santa palabra de Dios. ¿Sí o no? No a través de métodos humanos. ¿Se han dado cuenta de eso, sí o no? Así que todo lo que hoy día han hecho dentro de la iglesia son aberraciones, cosas antibíblicas. Y en el segundo siglo, hermanos, se levantaron movimientos reformistas. ¿Cuál era el propósito de estos movimientos reformistas? Querían que la iglesia vuelva a las enseñanzas originales de los apóstoles. Pero fallaron en su intento. Y uno de estos fue el movimiento montanista. Y fue fundado por un ex sacerdote de la diosa Sibeles. O Sibeles, creo. Que se llamaba Montano. Y conocía a profundidad el culto de Sibeles. Y cómo se manifestaba esa diosa en medio de ellos. Y los beneficios que recibían. Los llenaba de dones y de profecías. Y de todo esto, se comenzó a llenar el montanismo. Ellos practicaban la castración sacerdotal. Es decir, si alguien decía, yo quiero servir, quiero ser pastor, quiero ser obispo. Entonces, te tenemos que castrar. ¿Por qué se llama ellos? La sexualidad era pecado. Una aberración, hermanos. Pero, según el concepto de Montano que servía a la diosa Sibeles. Él decía, la sexualidad impide nuestra relación con Sibeles. Ese era el concepto que tenía él. Entonces, ellos veían la sexualidad como algo malo. Aleluya. Ahora, yo les pregunto. ¿La sexualidad es algo malo? ¿Es un pecado? No. El pecado es lo que hacen los hombres con la sexualidad. Eso es el pecado. Pero, cuando una pareja se casa, están en el matrimonio, la sexualidad es un regalo. Para el hombre, como para la mujer. No es pecado. No es pecado tener relaciones sexuales entre un esposo y una esposa. Ahora, lo que hicieron los hombres que fornican, adulteran y todas esas avesaciones. Entonces, ellos decían, eso es pecado, es pecado. Pero, no lo es. ¿Por ellos? El problema es cómo los hombres usan la sexualidad. Ahí está el problema. Aleluya. Entonces, esto se va transmitiendo al cristianismo. Escuchen. Montano se convierte al cristianismo. Se vuelve cristiano. ¿Por ellos? Vamos a ver un poquito de su biografía. Montano nació en Frigia, Ardabao. Lo que hoy conocemos como Turquía. Y cuando Montano se convierte al cristianismo, él comienza a anunciar que era el inicio de la nueva era del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifestará en sus hijos. Y saca Joel, capítulo 2, versículo 28. No lo busquen. Y vuestros hijos soñarán sueños. Y ya saben todo eso. Pero, ¿dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Muchos engañan. Va a haber un argumento al final del... Mentira. Eso se cumplió el día de Pentecostés. Aleluya. Y eso decía este Montano, los reyos. Y fue un movimiento muy, muy, pero muy popular. Contrario al gnosticismo. O al ascetismo. Y los judaizantes... Reyes, aleluya. Como... Trataron de infiltrarse dentro de la iglesia. Hermanos, se estaban mezclando las doctrinas. Entonces se levantó Montano y dijo, nosotros no queremos tener nueva doctrina. Reyes. Lo único que queremos es volver a la doctrina de los apóstoles. A la doctrina bíblica. Y eso suena maravilloso, ¿sí o no? Reyes. Es más. Es lo mismo que dicen todas las denominaciones cristianas. Reyes. Todos decimos lo mismo, ¿sí o no? Reyes. Queremos volver a la Biblia. Y cuando alguien va a visitar una iglesia, a veces hay algunos osados que le preguntan. Disculpe usted, ¿esta su iglesia es de sana doctrina? ¿Qué te dicen? Sí. Es de sana doctrina. Aquí solo es la palabra de Dios. Y nada más. Reyes. No te van a decir, somos unos herejes. Porque así nos responden, ¿sí o no? Y eso pasa en todas las iglesias y en todas las denominaciones. Sean pentecostales, sean bautistas, sean los de la UCE, sean los reformados, sean los del movimiento misionero mundial. No, ellos te van a decir, si somos de sana doctrina, solo la palabra de Dios. Y aún las sectas dicen eso. Ahí están los adventistas. Si basan de un adventista, nosotros tenemos la verdad, la verdad bíblica, revelación de Dios por el ENA, GEDO, ay, te van a decir. Si basan de los testigos de Jehová, lo mismo. Si basan de los mormones, te van a decir lo mismo. Si, nuestro líder José Smith recibió una revelación del ángel Morón y le entregó unas tablas y todo eso. Y todos te van a decir, no, todos tenemos la verdad, te van a decir. Pero, ese también fue el propósito del montanismo. Ellos decían, nosotros queremos volver a la verdad, a la sala doctrina y todo eso. Y una de las cosas que hizo sobresalir este montano fue, que él dijo, la doctrina de la santidad ha sido olvidada. Y es verdad, sí o no. En eso tenía toda la razón, hermanos. Se había perdido la santidad dentro de la iglesia. Pero, escuchen, montano intenta revalorizar el concepto de la santidad en el cristianismo. Vamos a ser una iglesia santa. Y muchos cristianos el día de hoy intentan revitalizar el concepto de santidad. ¿Sí o no? El problema es, ¿cómo lo hacemos? La mayoría de las iglesias dicen ser bíblicos. Pero cuando se analiza a profundidad, se desmenuza su doctrina. Nos damos cuenta que solo pocos de esas, son pocos las iglesias que sí realmente son bíblicas. Glorios, aleluya. Escuchen, el montanismo empezó con una buena intención. Pero quiero decirles algo. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Hermanos, cuando hablamos de santidad dentro de la iglesia, tenemos que ver el estándar de la Biblia. Y no poner nuestro propio estándar. Ahí está el problema, hermanos. Montano se buscó dos compañeros, dos profetistas. La una se llamaba Maximilia y la otra se llamaba Priscila. Pero era más conocida como Prisca. Y eran profetistas. Y comenzaban a decir, el Señor me ha revelado que va a haber un alemamiento y que va a venir desde Bolivia. Así más o menos, para que me entiendan. Y se volvieron populares. Más populares que Montano. La gente creía más las profecías de estas mujeres que a la palabra de Dios o lo que decía Montano. Y estas dos mujeres, escúchenme bien. Aleluya. Abandonaron a sus esposos. Abandonaron a sus hijos, sus casas. Para ir con Montano a profetizar. Y ellos decían que esto era válido. Dejar el matrimonio, dejar el hogar. Con tal de servir al Señor. Si es por el Señor, deja tu familia, deja tus hijos, deja todos. ¿De dónde sacaron eso? Y estas mujeres comenzaron a decir, escuchen. Ahora somos esposas del Señor. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? ¿Ustedes ven a las monjitas católicas? Dicen, ¿no? No, no me puedo casar porque ahora soy esposa del Señor. Todas esas herejías ya vi hace mucho tiempo. Porque los montanistas eran más antiguos que los católicos. Por si no lo sabían. Y estas dos mujeres llegaron al extremo de perdonar pecados. ¿Dónde hemos oído eso? ¿Dónde hemos oído eso? En iglesia católica. El Papa. Traeos. Que perdona los pecados. Se dan cuenta cómo las herejías vienen del pasado. Y según Prisca, Cristo se le apareció en forma de mujer. Ella dice supuestamente que tuvo una revelación, una profecía. Y dice que Cristo se le apareció, pero en forma de mujer. Puras revelaciones. Pero, aquí ya se ve cómo el feminismo quiere surgir dentro de la iglesia cristiana. Así como en el mundo. La mujer no es menos que el varón. Mujeres vamos porque somos iguales que los varones. Nosotros también podemos. Y sí pueden, ¿sí o no? Inclusive hay mujeres que son más inteligentes que los hombres. Pero eso será lo cosecto delante de los ojos de Dios. Ahorita vamos a analizar todo esto. ¿Se dan cuenta que no son herejías nuevas? ¿Que todas esas cosas ya existían en el pasado? Ahora, si son observadores, se darán cuenta que el feminismo, que tanto daño está haciendo a la iglesia cristiana, y quieren poner a las mujeres por encima de los hombres en las iglesias. Ahora ya hay pastoras. Pero lo más terrible es que hay apóstolas, hay reverendas. ¿De dónde sacan todo eso, hermanos? ¿Qué parte de la Biblia dice eso? Entonces, ya en ese tiempo, los cristianos peleaban contra todo esto. No es de recién. Y sobresalió un hombre llamado Eusebio. Y vio todo lo que estaba pasando en la iglesia como algo terrible y pecaminoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se estaba violando el orden de Dios. Se estaba violando el orden que Dios dio para la iglesia, para la familia y para la sociedad. Yo sé que cuando escuchen esto, muchos de mis contradictores van a darme con todo. Pero ¿saben qué? Dentro de una iglesia cristiana no puede haber líderes mujeres. No pueden gobernar las mujeres la iglesia. Ojo, no estoy diciendo que no pueden predicar. Sí pueden predicar. Pero no pueden gobernar las mujeres. Dentro de la familia, el hombre es la cabeza del hogar. Pero lastimosamente hoy día muchas cristianas se ponen por encima del hombre. Por ellos. Eso afecta a la sociedad, hermano. Por último. Una mujer no puede gobernar un país. Por ellos. Esos son los parámetros bíblicos. Eso es lo que Dios ordenó. Eso es el orden de Dios. Ahora, ¿ahora entonces Dios es machista? No es machista. Pero es un Dios de orden. Él no hace nada desordenado. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. Que cuando todo estaba desordenado, ¿qué hizo el Señor? Todo lo puso en orden. ¿Alguna vez ustedes han visto que mientras el sol está en su cenida al mediodía? De pronto la luna bota al sol y aparece todo en tinieblos. ¿Alguna vez han visto el sol? ¿Por qué? No va a aparecer nunca. ¿Por qué? Porque Dios puso un orden entre el día y la noche. Todo está ordenado. Si ustedes ven, gloria y Dios, aleluya. Vamos a poner un ejemplo. El altiplano que nosotros tenemos aquí en Gorurú. Vas avanzando, el clima más calientito, el valle. Ahí, Cochabamba, Sucre, Tarija. Vas avanzando más. Ahí ves el trópico. Santa Cruz, Benipan. Todo en orden, hermanos. No vas a ver nunca aquí en el altiplano a un tucán. ¿Alguna vez han visto un tucán volando en el altiplano? ¡Imposible! Porque Dios puso todo en orden. Cada especie con su especie. Nunca van a ver que estén corriendo, gloria y Dios, aleluya, una manada de caballos y en medio de los caballos un muso. ¿Has visto eso? Porque Dios es un Dios de orden. Aún en la Deidad hay un orden. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿eso significa que el Espíritu Santo es menor que Jesús y el Padre? ¡No! ¿Eso significa que Jesús es menor que el Padre y más que el Espíritu Santo? ¡No! Simplemente que hay un orden. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son unos, son iguales. Pero hay un orden. Por eso Jesús dijo, el Padre es mayor. Pero no porque tenga más poder o más autoridad que el Hijo. No, porque Jesús también es Dios. Sino porque hay un orden. Así como en el hogar. ¡Glorios! El hombre es la cabeza del hogar. Es el que tiene la autoridad. Pero no vale más que la mujer. Por si acaso. No vale más que la mujer delante de Dios. Pero es mayor que la mujer. ¿Por qué? Porque es el orden de autoridad. ¿Están entendiendo? No porque valga menos la mujer. Porque Dios es un Dios de orden. Y eso es lo que muchas personas no entienden. ¡Glorios! Es lo mismo en el hogar. Es lo mismo en la iglesia. Y es lo mismo en la sociedad. Hermanos, esto no se trata de que el hombre sea más que la mujer. ¡No! ¡Glorios! Eso no existe en la Biblia. Y la mujer vale menos que la mujer. ¡No! Pero sí hay un orden. Y esta herejía. Aunque no es fundamental. Si es secundaria. Escúchenme bien. Nadie, nadie se va a condenar por creer que la mujer es pastor. No, no se va a condenar. Pero. Es una doctrina secundaria. Pero esta herejía secundaria. Ya existía. Y causó estragos en la iglesia primitiva. Y una gran cantidad de mujeres. Se levantaron. Como falsas. Profestas. O falsas profetisas. Y no solo eso. Sino que abandonaron a sus esposos. A sus hijos. Abandonaron sus hogares. E hicieron todo esto. Según ellas. Para seguir a Cristo. Y lo único. Que hacen es. Un desorden. En la iglesia. En la familia. Y por ende. En la sociedad. Y hoy día está pasando algo parecido. ¿Sí o no? Pastoras que gobiernan. Reverendas. Pero ellas que están por encima de los varones. Dios mío. Es una herejía. Y todo esto. No es nuevo. Ya había. A comienzos de la iglesia. Aleluya. Entonces la iglesia. Ya cansada. Por todo esto. Hermanos. Excomulgaron. A Prisca. ¿Y saben lo que dijo esa mujer? Salió amenazante. Yo no soy lobo. Yo soy palabra. Espíritu. Y poder. ¿Qué? Reyes. Esta mujer. Se quiso poner en lugar de Cristo. Se quiso poner en lugar del Espíritu Santo. Es una herejía. Hermanos. Esta. Este movimiento de Montano. De Maximilia. Y de Prisca. Fue creciendo tanto. 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 Que en el siglo VI. Después de Cristo. Y antes. Esto comenzó más o menos. A finales del siglo II. Es decir. Duró. Como cuatro siglos. Este movimiento. Y fue un movimiento. Enorme. Dentro del cristianismo. Incluso después de la. Aparición de la iglesia católica. Ya existía el montanismo. Vuelvo a dar énfasis en esto. El montanismo fue anterior. A los católicos romanos. Pero. También coexistió. Con la iglesia católica. Durante mucho tiempo. Escuchen. Incluso. Tertuliano. Perdón. Tertuliano. Fue uno de los hombres. Más influyentes. De la iglesia. De su tiempo. Era un gran teólogo. Y terminó siendo. Un pseudo. Montanista. ¿Rios? ¿Por qué? ¿Por qué le decían pseudo montanista? ¿Por qué? Porque no compartía todas las cosas. Que predicaba montano. Pero si algunas cosas. Aleluya. Y aunque. Se entregó al montanismo. Tertuliano. Usaba la Biblia. O sea. Creía algunas cosas de montano. Pero no todo. Hermanos. Y eso trae una lección. Entiendan hermanos. Esto. El debate teológico. Vuelvo a repetir. El debate teológico. Siempre. Siempre. Ha existido. Esto fue válido. Durante toda la historia. De la iglesia. Pero. Tenía. Que debatirse. ¿Cómo? ¿Con argumentos? ¿Filosofías? Con la palabra. De Dios. Siempre ha existido. Pero aquellos que no conocen. La historia de la iglesia. Nos ven. Como herejes. Nos ven. Como rebeldes. No, 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 no. La teología. Perdón. El debate cristiano. Creo ellos. Existen. Y va a seguir existiendo. Mientras estemos en esta tierra. Pero tiene que hacerse. En base. A la palabra. De Dios. Pero como muchos no estudian. La historia del cristianismo. No saben ni siquiera lo que es debate. Vuelvo a repetir. El debate teológico. Es algo válido. Porque a veces. Seguramente. La gente que no entiende. Ay. ¿Cómo va a hablar del pastor Pepito Pérez? ¿Cómo van a hablar del gran tertuliano? Un hombre de Dios. ¿Qué se cree este? Este pastor estudió más que usted. Tiene sus títulos de teología. Tiene sus doctorados. Sus masterados. Es doctor. Honoris causa. ¿Qué te crees tú? Para hablar de Dios. Hermanos. Nada de eso es válido. El que alguien tenga un título terrenal. No es. No es válido. Porque imagínense. ¿Qué título tenía Pedro? ¿Qué título tenía Juan? El único que estaba por ahí era Pablo. Pero aún él decía. Yo soy hebreo, de hebreo, fariseo, de fariseos. Estudia los pies de Gamaliel. Pero todo eso lo tengo. Por basura. ¿Sí o no? Reyes. Pero. Los que no entienden. Nos van a atacar. Lastimosamente, hermanos. Hay personas que comienzan muy bien. Con buenas intenciones. Pero después algo pasa. Y se desvían. ¿Por qué? Porque comienzan a confiar más. En su propio criterio. Que en la Biblia. Y eso es algo peligroso. Por eso, hermanos. Todos los que predicamos la palabra. Debemos orar. Humillándonos al Señor. Y rogar por su misericordia. Y decirle. Señor, no permitas que me desmire. Señor, no permitas que me engane la arrogancia. El orgullo. La altivez. La autosuficiencia. Reyes. Eso fue lo que dijo Pablo. Cuando le atacaron. Este no es apóstol. Le dijeron. Reyes. Y él dijo. Aunque soy el más pequeño de los apóstoles. He trabajado más que todos ellos. ¿Y qué dijo él? Pero no yo. Si no. ¿Qué dijo? La gracia de Dios. En mí. Porque él no se escudaba en sus títulos. En su conocimiento que él tenía. Si no que él. Gloria a Dios. Aleluya. Confiaba totalmente. Plenamente. En el Señor. Y ese es un verdadero siervo de Dios. ¿Sí o no? Te alabamos Señor. Amén. Hermanos. Esto no es fácil. Porque muchas veces es fácil desviarse. Por eso tenemos que saber. Lo que es. La ortodoxia cristiana. Lo que es la correcta doctrina cristiana. Para no desviarnos. Ahora vamos a ver algunas características del montanismo. Y lo vamos a comparar con la palabra de Dios. Y también con la actualidad de la iglesia. Y también con la actualidad de la iglesia. No se me duerman por favor. Ni se distraigan. Ya lo vamos a ver. Número. El movimiento montanista era ultra, ultra legalista. Ellos prohibieron las segundas nupcias. Es decir. La gente no se podía volver a casar. Incluso. Las personas viudas. Ahora. Muchos. Ellos. Ellos que no conocen la iglesia. Seguramente. Usted pasó la prueba. Ellos que. Un hombre deje a su esposa. Y se casen. No. Nunca voy a probar eso. Nosotros aquí en casa de oración. Siempre vamos a. Animar a las personas. A reconciliarse. Pero ya se los he dicho. Ya hemos tenido estudios. Bastante. Profundos. Acerca de esto. Jesús lo dijo. Ese es el estándar bíblico. No es mi. Pensamiento. No es lo que yo creo. O no es algo que sale de mí. Pero él dijo. A no ser por causa de fornicación. Y ya se los he dicho. La palabra fornicación. Viene de la palabra griega. Porneia. Que habla de todos. Tipos de desviaciones sexuales. Ahora yo les voy a poner un ejemplito. Y nada más. Porque es largo este tema. Si una mujer. Entra a su casa. A su cuarto. Y ve. Que su papá. Le está violando a su hija. A su propia hijita. ¿Qué pastor se va a atrever a decir. Por más que se haga el más anturrón. Y tenga sus estándares propios. Le va a decir. Oye. Vuelve con tu marido. ¿Será posible eso hermanos? No. En esos casos. Jesús sí. Te dice. Esa mujer. Que es inocente. Que fue fiel. Fue engañada por un desgraciado. Puede volver. A casarse. ¿Están entendiendo o no? O imagínate. Gloria a Dios. Aleluya. La mujer está entrando. A su casa. Y de pronto ve. Que su esposo. Está teniendo relaciones sexuales. Con un pedro. Con una pesa. ¿Ah? ¿Va a volver con ese maniático? No. Pero hay casos extremos. En que sí. Un recién. Un jovencito. Una pareja recién casadita. Aleluya. Y va a trabajar. Conscientemente. Llega a su casa. Y la mujer. Lo está engañando. Con otro. Y el jovencito. Está decepcionado. Y yo. Le lo di. Yo di todo mi amor. Por ella. Pero ahora. Me paga con esto. Y no tiene don. De continencia. ¿Qué va a hacer? La Biblia dice. Que puede volver. A casarse. Eso dijo Jesús. Ese es el estándar. Bíblico. En los. Ahora. Otra cosa es. Que tú te quieras separar. De tu mujer. Ay no. Pastor. Es que cocina feo. Yo no. Yo no. Yo no quiero. Ay. Esa es otra cosa. Gloria a Dios. O porque le huele los pies. A la esposa. Pastor. Estoy pidiendo. A decirle. Que voy a dejar a mi esposa. Porque le huele los pies. Y no puedo aguantar. Ah no. Esa es otra cosa. Eso ya. Violenta. Agrede. A Dios. Y a su palabra. Y a sus mandamientos. Pero si son por cosas terribles. Si. Dios autoriza. Ahora. Un viudo. Murió su esposo. Murió su esposa. Puede casarse. Si o no. Ah. Puede. No le dios. Entonces vamos a comparar. El estándar de Dios. El estándar bíblico. Y los estándares. Que han puesto los hombres. Respecto a la santidad. Aleluya. Te alabamos señor. Amén. Y no solo eso. También. El montanismo. Prohibía. A los casados. Tener relaciones. No es pecado. Eso es del diablo. Y hasta ahora hay así. Pastores. Que enseñan a las mujeres. Usted. Señora hermana. Para que estén. Mejor con unión. Con Dios. En mejor relación. Con el señor. No tenga relaciones sexuales. Con su esposo. Así que. Apártese. Duerme en camas. Separate. Hermanos. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque estás empujando. A tu marido. Para que te traicione. Para que se vaya. Con otra mujer. Y después vas a estar llorando. Porque ese es un regalo. Es algo natural. Que Dios dio. Para el matrimonio. Para el esposo. Y para la esposa. Pero estos. Estaban poniendo estándares. Es más. La Biblia dice. En primera de Corintios. Que el hombre. Se santifica en la mujer. Y la mujer. Se santifica en el hombre. ¿Sabían eso o no? Gloria a Dios. No se niega la mujer al hombre. Ni el hombre. Se niega a su mujer. Cumplan su deber. Con un caso. A no ser. Que se pongan de acuerdo. Pero no por mucho tiempo. Por dos. Máximo tres días. Pero ese tiempo. Dedíquense a orar. Ayunar. A buscarle al Señor. Máximo tres días. ¿Cruidos? Y eso lo tuercen. Estos hombres. Y ponen sus propios estándares de santidad. Pero ya los estamos desenmascarando con la palabra de Dios. Aleluya. También estos hombres. Proclamaban ayunos extremos. Cuarenta días. Treinta días. Ya parecían ascéticos. Y muchos también el día de hoy piensan. Que a través del ayuno. Vamos a conseguir bendiciones espirituales. Por favor. Dios mío. Y esos son los estándares que ponen esos hombres. Pero no son los estándares bíblicos. Hermanos. Es verdad que el ayuno. Nos sirve para alinearnos con Dios. Amén. Nada más. No vamos a cambiar la voluntad de Dios por ayunar. Por favor. Entiendan. A muchos les enseñan. Hermanita. Estás enferma. Tienes cáncer. Ayuna. Treinta días. Cuarenta. Todo el tiempo. No recibas un no por respuesta. Hermanos. Eso es agredir la soberanía de Dios. Por favor. Porque aquel que es verdadero hijo de Dios. ¿Qué hace? Acepta la voluntad de Dios. Si Dios te dice. Hijo. Esta noche te quiero llevar. ¿Te vas a poner a boconear con él? No. Porque él es soberano. Que somos nosotros. No somos nada. Hoy día. Hay una enseñanza torcida dentro del mismo cristianismo. No hay que parecen ascéticos. Dengan cuidado con esos hombres. Hermanos. Te alabamos Señor. Y todas estas herejías hermanos. Las vamos a debatir con la Biblia. Vayamos a Primera de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 3. Primera de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 3. Ya son herejías. De antaño. No son nuevas. Y dice. Prohibirán. Casarse. Se dan cuenta el parecido con los montanistas y los católicos. O sea no. Hay un parecido hermanos. Y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó. Para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Y los que han conocido la verdad. Se dan cuenta del parecido con los armentistas. El otro día estaba hablando un poquito de la biografía de esta señora. Elena G. De White. La gran profetisa de los armentistas. Entre comidas. ¿Sabían que ella inclusive entre los libros te escribió? Había un libro donde prohibía comer cierto tipo de alimentos. Es más. Yo creo que esta Elena G. De White es la madre también de los veganos. Porque tenía ahí su lista de comidas. Parecía nutricionista hermanos. Más que una mujer de Dios. Y prohibía. No puedes comer esto. Pecado. Hijo del diablo. Te vas a ir al infierno. Vas a morir joven. No hermanos. Escúchenme bien. Vuelvo a repetir. Es bueno cuidarse. Por salud. No por vanidad. Ni porque tratas de alargar tu vida. No hay un texto en la Biblia. Hijitos. Coman. Las comidas sin carne para que vivan 100 años. Eso es mentira. Eso está. En la soberana voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han conocido? A gente que ni toma. Es deportista. Come sano. Y se han muerto jóvenes. ¿Han conocido o no? Y a cuantos han conocido borrachos. Que se trasnochan. Comen lo que se les da su gana. Nunca se enferman. Y hasta viejitos viven. ¿Que alguien me explique eso? Porque yo no tengo respuesta. Pero la Biblia sí. Y aquí me dice que Dios es soberano. Que Él hace como Él quiere. Y nadie le puede dar órdenes a Él. ¿Sí o no? Ese es el Dios que servimos, hermanos. Amén. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Pero díganle un gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Porque Él se merece toda la gloria. Toda la honra. Toda la onza. A ese Dios servimos, hermanos. Amén. Aleluya. Te alabamos, Señor. Entonces, todo esto, hermanos, es una herejía. Por Dios. Y no solo eso, hermanos. También hay profetizas que se levantan el día de hoy. Diciéndote con quién te tienes que casar. Diciéndote lo que tienes que hacer. Hermanos, qué pena. Y muchas ovejas, muchas ovejas se dejan manipular, abusar, porque no conocen a Dios. Escuchen. Los legalistas no descansan en Cristo, sino en su propia conformidad, de acuerdo a su estándar. Es decir, el legalista crea un estándar para sí mismo de santidad. Y dice ser santo. Porque ellos, según ellos, esto es ser santo. ¿Quieres ser santo? Tienes que hacer esto, 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 esto y aquello. Y se olvidan del estándar de Dios, que es más alto. Pero el legalista cree que su estándar es más alto. ¿Por qué? Porque piensan que porque la mujer no se pone pantalón, entonces ya está santa. Pero, yo he conocido, hermanos, así entre comillas. No me gusta ese término, pero lo voy a decir, porque así se llaman ellos. A pastoras que andan con sus vestidos hasta sus tobillos. Pero tienen una boca, una lengua de tres metros, hermanos. Tienen una lengua de serpiente. Son malas, hermanos. Se alegra. Gloria a Dios. Del sufrimiento de otros. ¿De qué les sirve? ¿Ese es el estándar bíblico? No, hermanos. No. El estándar bíblico está aquí en la palabra de Dios. Aleluya. Ya alguna vez les conté. Iglesias donde dicen, si no traes corbata no puedes predicar. Porque es del diablo. Tienes que venir con tu corbata y tu traje. Porque si no, no puedes predicar. Pero hay otras iglesias cuando te pones corbata y dicen, la corbata es pagana. Hermanos, estamos hablando de doctrinas secundarias, tal vez terciarias, hermanos. Ahora, ¿ustedes creen que me estoy condenando por no traer hoy día corbata, hermanos? ¿Me voy a ir al infierno? Por favor, hermanos. Hermanos, lastimosamente esas iglesias legalistas ponen su propio estándar. Ya se han nombrado el estándar de Dios a través de su palabra, que es muchísimo más alto. Entiendan de una vez por todas, hermanos. Vuelvo a repetir, y voy a dar un énfasis. El estándar de Dios es más alto. Y alguien pregunta, ¿pero por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se basa en Cristo. En lo que hizo Cristo. En la obra que hizo Cristo. Si no, entonces, ¿para qué murió Cristo? Gloria a Dios. Nosotros nos volvemos santos porque hemos dejado de pecar. ¿Por qué no hacíamos ninguna maldad? Si cada día pecamos, ¿sí o no? Pero nosotros somos santos porque creímos en Cristo. Por lo que Él hizo en la cruz. ¿Están entendiendo o no? Escúchenme bien, la santidad no la conseguimos por nuestros méritos, sino que es algo que logramos con la ayuda de Cristo. ¿Cómo? Por medio de la sinergia. Dios me ayuda a ser santo, pero yo tengo que buscar a Dios para que me ayude a ser santo. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu. ¿Sí o no? Pero el legalista tiene estándares propios. Que según Él, eso lo lleva a la santidad. Pero lastimosamente, todo esto lleva al legalista al egocentrismo. A la autosuficiencia. Y se creen más que a los demás. ¿Han visto? ¿Han visto esas hermanitas que hay con su cabello largo, hasta su cintura, sus faldas, hasta sus tobillos? Y va mucha cristiana que está vestida modestamente, no lasciviosa, pero con pantaloncito. Este hija del diablo se va a ir al infierno. Nosotros somos santas. Nosotros agradamos a Dios. ¿Será? ¿Vas a ver la boca de víbora? Están echando su veneno. ¿Eso les hará santas la apariencia externa? ¿Cómo andaban los fariseos? Ahorita los vamos a ver. ¿Cómo andaban, hermanos? En legalismo. Pero ellos, ahorita lo vamos a ver. No nos adelantaremos. Entonces el legalista se cree más que los demás. Y ya van a catalogar todo como mal. Todo lo que según su estándar no está. Entonces todo eso es pecado y malo. Y hay cosas que la Biblia calla sobre algunos temas. Pero ellos hablan sobre estos temas. Tomando generalidades bíblicos. Y sacándolas fuera del contexto. Sin ningún tipo de exégesis. Pero ellos yacen exégesis de los textos bíblicos. Y parecen cirqueros. Y todos lo quieren acomodar. A su estándar. Eso es exégesis. La exégesis es dar la interpretación correcta, certera de la palabra. Y la exégesis es tratar de torcer algo para acomodar. A lo que ellos les conviene. Pero veamos a Mateo capítulo 15. Versículos 7 y 9. Ya Jesús habló acerca de todo esto. Perdón. Mateo capítulo 15. Versículos 7 y 9. Miren lo que dice el Señor. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. Cuando dijo. Este pueblo de labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Están enseñando como doctrinas. Mandamientos. De hombres. De hombres. Y es lo mismo que está sucediendo el día de hoy. Iglesias ultra legalistas. Que están enseñando sus propias doctrinas. Tienen su propio estándar de santidad. Y ven a hallarlo por todas partes. No te pongas hermanito esa polera. Donde está la insignia de Superman. Del diablo hermano. Te vas a ir al infierno. ¿Será? Por favor. Gloria a Dios. ¿Han visto a esos ultra legalistas? Aleluya. Y hacen una exégesis de todo. Que si no tienes falda. Te vas a ir al infierno. Gloria a Dios. Mujer. Mujer. Que te pones pantalones. Te espera al infierno del fuego eterno. Hermanos. Con una exageración. Estriónica. Hermanos. Eso es el legalismo. Y el legalismo hermanos. Es una tergiversación. De la palabra. De Dios. Pero. Pero pastor. Si esas iglesias. Solo buscan la santidad. Si. Pero la santidad. Tiene que ser. De acuerdo a los estándares bíblicos. No pueden ser doctrinas. Humanas. Ni estándares humanos. Porque todos los que están haciendo eso. Escúchenme bien. Puede hacer que esa iglesia. Se convierta. En una secta. Ay no. Pastor. Yo no creo que ustedes. He exagerado. Porque esos tienen buenas intenciones. Vuelvo a repetir. Sabían que el camino al infierno. Está lleno de buenas intenciones. Si o no. Entonces. Todas esas iglesias. Ultra legalistas. Son. Avesaciones doctrinales. No permiten que la palabra de Dios. Los haga libres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entiendan que nosotros somos libres. Por medio del espíritu. Nosotros. Escúchenme bien. Y voy a. Hacer contundente con esto. No nos podemos ganar la salvación. No podemos guardar nuestra salvación. No podemos preservar nuestra salvación. Con buenas obras. Es por lo que Cristo hizo. Es por su gracia. Entiéndanlo. De una vez. Pero estos. Ultra legalistas. Están torturando su cuerpo. Se muevan ellos. Para ganarse. Algún favor. De Dios. Eso es una pena. Y torturan su cuerpo. Para que obedezcan. Al Señor. Y no dejan que el Espíritu Santo. Haga la obra en sus vidas. Y de esa forma. Cumplimos sus mandamientos. Hermanos. El problema del legalista. Es que piensa. Que por cumplir sus mandatos. Va a recibir. Bendiciones de Dios. Y sabían que. Todo eso hermanos. Es al revés. Sabían o no. Gloria a Dios. Es todo lo contrario. Hermanos. Yo recibo. Bendición de Dios. Y eso me permite. Cumplir. Los mandamientos de Dios. Ahora. Hay que definir. Que es bendición. La bendición. Será. Oro. Autos. Casas. Cosas materiales. No. La bendición de Dios. Es su. Presencia. La presencia de él. Que yo siendo un vil pecador. Dios está conmigo. Está contigo. No. Llenos del Espíritu Santo. Y eso. Nos transforma. Nos cambia. Y desde ese momento. Podemos obedecer. La palabra de Dios. No es con nuestras fuerzas. Es con el poder. Del Espíritu Santo. Hermanos. Cuando él hace la obra. En mi vida. Hermanos. Antes. No es lo que yo hago. Para agradar a Dios. No. Cualquier cosa que el hombre haga. No le va a agradar a Dios. Sino lo que él hace en mi vida. Para poder. Agradarle. ¿Notan la diferencia? Y eso es lo que diferencia. De los cristianos. Y de los legalistas. Del orden que pone Dios. Y el orden que tratan de poner. Los legalistas. Entonces. Por eso estos hombres. Predican mandamientos de hombres. Y tienen un estándar. De santidad. Pero de acuerdo. A lo que ellos creen. A lo que ellos piensan. Esos son mandamientos de hombres. El estándar de santidad. Tiene que estar de acuerdo a la. Palabra. De Dios. ¿Se está dando cuenta o no? Entonces. Les obligan a esas personas. Que hagan. Lo que ellos dicen. Que hagan. Lo que ellos piensan. Y les dicen. ¿Quieres ser cristiano? El cristiano. De ser esto. 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 Y se tiene que vestir. Así. 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 Y si ese cristianito. Quiere ser parte de esa. Denominación multalegalista. Si no hace caso. Lo que dicen. Entonces le dicen. Tú no eres cristiano. Pregunta. ¿Será. Que lo que define. A una persona. Ser cristiano. Es lo que se ve. En el exterior. ¿Ah? ¿Eso será lo que define? Reyes. Voy a poner algunos. Ejemplos. Hitler andaba siempre. Con su corbatita. Su saco. Su chamada. Eso decía. Que Hitler. Era un buen hombre. ¿Cómo andaban. Los fariseos. Con túnicas. Los tobillos. Con sus mantos. Extendían sus flecos. Ahorita vamos a hablar de eso. Se ponían unas carteritas. Ahí. Con tiras. Bíblicas. Con pasajes. Bíblicos. Por eso eran. Verdaderos cristianos. Entonces. Todo eso es una. Mentira. Porque es Dios. Quien hace la obra. En sus hijos. Hermanos. Yo no puedo decir. Que he hecho algo. Para cambiar. Y ha sido un proceso largo. Desde el 2004. ¿Cuántos años son? 2014. Son 18 años. Que yo ya soy. Un cristiano. 18 años. Y estoy. Sirviando a Dios. Desde el 2002. Ya son 10 años. Que soy pastor. Pero en todo ese tiempo. Hermanos. Me he dado cuenta. Que el que me ha transformado. Que el que me ha cambiado. El que ha guiado mis pasos. Es el Espíritu Santo. Dios me sacó. De una iglesia legalista. Dios. Tuve que orar mucho. Tuve que pedirle a Dios. No a ningún hombre. Porque había una lucha en mí. Porque yo. A mí también me habían manipulado. Pero. Hasta ahora puedo decir. He venced. Hasta aquí Dios. Me ha. Ayudado. No yo hermanos. Vuelvo a repetir. Es Dios. Quien hace la obra. En sus hijos. Amén. Entonces. Los. Ultra legalistas. Son. Supremamente. Perjudiciales. Y esto ya pasó antes. Uno de los primeros. Que eran. Ultra legalistas. Eran los. Fariseos. Ahora sí. Vamos a ver. Los Mateo. Capítulo 23. Versículos 4 al 7. Mira lo que dice. Porque eran tan cargas pesadas. Y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros. De los hombres. Pero ellos. Ni con un dedo. Quieren moverlas. Yo conocía. Pudiera dar el nombre. El apellido. La dirección. Pero. Para evitarme de problemas. Había. Entre comillas. Una iglesia. Ultra legalista. A la que yo pertenecía. Y como el pastor. Nos obligaba. A ayunar. Hermanos. Mortificábamos. Este cuerpo. De una forma terrible. Hermanos. Ayunos de 40 días. De 20 días. Pero. ¿Sabes qué? Tenía un compañero. Igual era un obrero. De la iglesia. Que vivía. Allá en la iglesia. Y la esposa. De este. Susodicho. Pastor. Que nos obligaba. Dice que cada día. Al mediodía. Llegaba con su pollo. Hermano. Y se comía. Hermano. Su pollo. Con sus hijos. Feliz. Y nosotros. Pobres. Muriendo de hambre. Porque ellos. Te obligan. A llevar cargas. Que ni ellos mismos. Llevan con un dedo. Por ellos. ¿Qué más dice? Antes. Hacen todas sus obras. Para ser vistos. Por los hombres. O sea. Buscar apariencia. Están buscando. La apariencia. Para. Para que la gente. Oh. Oh. Mira esta mujer. Con su cabellito largo. Su vestido. Oh. Es cristiana. Mira ese hombre. Con su corbatita. Su traga. Oh no. Este es cristiano. Eso es lo que buscan muchos. ¿No? Pero hacen. Hacen todas sus obras. Para ser vistos. Por los hombres. Pues. Ensanchan sus filacterías. Y extienden los flecos. De sus mantos. Ellos. Hubo una. Tradición. Entre los fariseos. Entre los líderes. Eclesiásticos. Del Sanedrín. De esos tiempos. Tener unos. Unos mantos. Y. Y mientras más largos. Eran sus flecos. O sea. Decían este hombre. Que santo. Que hombre de Dios. Y. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando dice. Filacterías. Eran unas bolsitas de cuero. Donde llevaban textos bíblicos. Y los hacían grandes. Para que todos puedan ver. Y esa era solamente apariencia. ¡Guau! Este es un hombre de Dios. Un estudioso. Un merudito de la Biblia. Pero simplemente era. Por apariencia. Y nada más. Y aman los primeros asientos. En las cenas. Y las primeras sillas. En las sinagogas. Y esto me acuerdo hermanos. Esta iglesia ultralegalista. A la que yo pertenecía. Todos los pastores. Estaban en adelante hermanos. Amaban las primeras sillas. Y no importaba. Si llegaban a medio día. A las once. Ya tenían su asiento reservado. ¿Por qué? ¡Oh! Porque eran pues. Los ungidos del Señor. Llaman los primeros asientos. En las cenas. Y las primeras sillas. En las sinagogas. Y las salutaciones. En las plazas. Y que los hombres. Los llaman rabí. O sea maestro. Y les gustaba. Se ponían. ¡Reverendo! Una vez. Provee. A ese. Reverendo. Y le dije. Hermano. Hubieran visto su cara hermanos. Como de un león hermanos. Por poco no me come hermanos. Porque quería que le diga. Reverendo. Su majestad. Hermanos. Reverendo. Significa que es digno de reverencia. Y esa es una herejía. Porque el único que es digno de reverencia. Es el Señor. Y nadie más. Ningún reverendillo. Que anda por la tierra hermanos. Gloria a Dios. Pero a veces así nos manipulan. Entonces hermanos. Todo esto es perjudicial. Y ponen cargas a los hombres. Que ni aún. La misma Biblia pone. Es que son mandamientos de hombres. Porque agregan su propia interpretación. Sus propios estándares. Y hacen a un lado el estándar de Dios. Ese es el problema. El legalismo. Aunque parece bueno. Y un intento por buscar la santidad. Es una terrible herejía. Que hace esclavos a los hombres. Y generalmente el pastor. Es autoritario. Totalitario. Eso. Ni me lo digan. Porque el pastor. Que. Al cual antes yo asistía. Era pues totalitario. No quería dar programas a nadie. Es el que quería ser el único pastor. Hermanos. Tenían su radio. Hacían predicar. Ni siquiera compartía el diezmo con ellos. Ni las ofrendas. Todo se lo agarraba a él. Y él es. El todólogo de la iglesia. Hermanos. Y cuando son cosas duras. Ahí si quiere gente. Que traslade las sillas. Que traslade los equipos. Que mueva las mesas. Y eso ni con un dedo. No da el ejemplo a él. Pero cuando se trata. De salir por tele. De ser popular. Uh. El primero. Hermanos. Y así hay muchas iglesias. Hermanos. Amén. Entonces. Este tipo de hombres. Manda a la gente a hacer. Lo que a él. Le viene. En gana. Esa es la característica. De las iglesias legalistas. Hermanos. Si alguien está. En una iglesia legalista. Huyan. Salgan corriendo de ese lugar. ¿Están entendiendo? Amén. Seguimos. Sabían que Eusebio. En su libro 5. Que titula. Historia eclesiástica. Dijo sobre Montano. Él se volvió loco. Y estando de repente. En un estado de frenesí. Éxtasis. Deliraba. Y comenzaba a balbucear. Y a pronunciar cosas extrañas. Profetizando de una manera contraria. A la costumbre. De la iglesia. Transmitida desde el comienzo. De la iglesia. Eusebio fue. En contra de todo esto. Porque las manifestaciones del Espíritu Santo. En el comienzo de la iglesia. Hermanos. No era así. No hay registro. Porque Montano entraba en un éxtasis. Pero. Mientras estaba en éxtasis. ¿Qué hacía este Montano? Convulsionaba. Balbuceaba. Gritaba. Correos. Y hablaba. En el nombre del Señor. Nuevas. Revelaciones. Escuchen. Y esto es. Algo que les estoy advirtiendo. No acepten. El Señor dice. Sin capítulo. Y versículo. A menos que. Muestren la Biblia. El Señor dice. Bueno. Obedece. Pero si alguien saca. El Señor dice. Que me des. Tu casa. El Señor dice. Que me des. Cinco mil dólares. Ríete de esos payasos. Por favor. Con ellos. Miren. Lo que dice. Juan. Capítulo 10. Versículo 27. Vayamos un rato. A Juan. Capítulo 10. Versículo 27. Te alabamos Señor. Amén. Juan. Capítulo 10. Versículo 27. Mis ovejas. Oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me sigo. Entonces. No te dejes. Manipular por esos hombros. El Señor dice. Si el Señor le dijo algo. A ese payaso. Entonces. También te lo tiene que decir. A ti. Porque si tú eres. Una oveja de Dios. Tú tienes la capacidad. De oír la voz. De Dios. No. Te dejes. Manipular. Ahora muchos argumentan. Pero en el Nuevo Testamento. Pastor. No ha visto. No ha leído los profetas. No ha visto. Cómo ha hablado al pueblo de Dios. Hermanos. Por favor. Quiero. Que me regalen unos minutitos. Es verdad hermanos. En el Antiguo Testamento. Hermanos. El Espíritu Santo. Solo se manifestaba. En los reyes. En los profetas. Y en nadie. Más. Obviamente. En el sumo sacerdote. Y el pueblo. Tenía que esperar. Para qué. Para recibir palabra. De Dios. No tenían canon bíblico. Están entendiendo. Pero se acuerdan. Que cuando Jesús murió. ¿Qué pasó? Se rompió. El verlo en dos. De arriba. Abajo. Eso quiere decir. Que podemos entrar al lugar santísimo. Podemos. Oír la voz de Dios directamente. Ya no necesitamos profetas. Por favor. Ya. Esa es una payasada. El último de los profetas. Fue Juan. Ya no hay más. Ahora. El don de profecía. Es otra cosa. Que ya les enseñé. Pero no voy a. Meterme eso. Porque el tiempo. Me está ganando. Amén. Entonces. Tomen muy en cuenta. Lo que les dije. Entonces hermanos. Esto del Señor te dice. Ya lo practicaba Montano. Y entraba en un éxtasis. Y gritaba como loco. Y según Eusebio. Convirtieron la iglesia. En un manicomio. Y uno gritaba por acá. Y el otro por allá. Y cogían por toda la iglesia. Y comenzaban a profetizar. El Señor me está mostrando. Que aquí hay 10 personas. Que van a dar a mil dólares cada uno. Y cosas así. ¡Wow! ¡Wow! Imagínense a ver. Que yo estoy predicando aquí. Hermanos. Dice Juan capítulo 10. Versículo. ¡Wow! 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 ¿Qué es eso? O que me bote el micrófono. Y de repente me vaya corriendo. Por toda la iglesia. Por todo este auditorio. ¿Qué es eso? Por eso. Todas las cosas que pasan ahora. Hermanos. No es de recién. Ya en el segundo siglo. A los comienzos de la iglesia. Ya pasaba todo esto. ¡Wow! Dios. Por eso hermanos. Todos esos cristianos. Que buscan profecías. Para tomar decisiones. Están jugando a la ruleta rusa. ¿Saben cómo es ese juego? ¿No? Y eso es un juego militar. Y ¡pah! Se disparaban. Y al que le tocaba la bala. ¡Pah! Morían. Y muchos cristianos están así. ¿Cómo ellos? ¿Por qué? Porque si tú quieres hermano. Ser guiado. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Entonces lee la Biblia. Escudriña. Aquí hay consejos. Hay cómo puedes guiar tu vida. Conforme al corazón de Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces todo esto hermanos. No es nuevo. Montano practicaba toda esta energía. Por eso se dice. Que el montanismo. Es el prototipo. Del pentacostalismo. Gloria a Dios. Hay muchos que dicen. Esto viene. Gloria a Dios. Aleluya. Del hinduismo. De ese espíritu de Kundalini. Pero no. No. Ahora que estuve. Haciendo todos los estudios. Hermanos. Esto viene del montanismo. Las prácticas del montanismo. Son muy parecidas. A las prácticas. De las religiones. Africanas. Por ejemplo. Al hinduismo. Al espíritu de Kundalini. Gloria a Dios. Aleluya. Y. Lastimosamente. La gran mayoría. De iglesias. Pentecostales. No todas. Porque todas fuimos. Pentecostales. Alguna vez. Lo sabemos. Que en vez de haber. Un culto. De glorificación. Al Señor. Donde. Se exponga. La palabra de Dios. Por una hora. Una hora y media. Se daba más. Tiempo. A todas estas. Entre comillas. Manifestaciones. De. De esos hombres. Rayos. Entonces. El culto es para glorificar. A Dios. Pero. Más parece un manicomio. Un desorden. Y todos gritando. Chillando. Revolcándose. Y en muchas iglesias. Al extremo. Hablan como animales. Gritan como leones. Como lobos. Y supuestamente. Las hermanitas. En el pandero. Están recibiendo. Y comienzan a gritar. Como endemoniadas. ¡Wow! 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 Parece un manicomio. ¿Sí o no? Y uno dice. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? Gloria a Dios. Y todo esto. Llegó a Montano. A decir. Escuchen. Yo soy el Padre. La palabra. Y el Espíritu Santo. O sea. Yo soy el Padre. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Están poniendo el lugar de Dios. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Escuchen. Todos esos hombres. Que dicen tener revelaciones. Y dicen ser profetas. Lo primero que les crece. Es el ego. El orgullo. Y poniendo. Y terminan poniéndose. En el lugar de Cristo. Una vez. Yo me encontré. En una librería. Ay disculpe. Y me reconoció. Una vez vino. De asambleas bíblicas. Aquí en el lugar. Ah. Usted es el pastor. De casa de Dios. Sí. 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 Y había otro hombre. Así. Hola. ¿Cómo está hermano? Así. ¿Y usted quién es? Y así lo dijo. Así. Literal. Yo soy. Un profeta. Así. Así. Literal. Porque. Eso es lo que les pasa a esos hombres. Les crece el orgullo. Y el ego. Tengan cuidado con esos hombres. Con ellos. Y se quieren poner en el lugar de Cristo. Por eso hermanos. Todos esos cristianos. Que creen que la revelación. Está abierta. Todos esos que creen. Que pueden recibir. Palabra de Dios. Directamente. Entonces. Su palabra. Es palabra de Dios. Entonces. Nadie los puede contradecir. ¿Por qué? Porque yo soy profeta. Están entendiendo. Entonces. Muchos dicen. Ah. Entonces. Usted tiene autoridad. Ex cátedra. Más o menos. Como el Papa. Infalible. No se equivoca. ¿Por qué? Porque. Según ellos. Es palabra de Dios. Y todo esto hermanos. Es una aberración. Y estos. Lo hacían. Con sueños. Visiones. Y las escrituras. Ya no eran suficientes. Hermanos. No era ellos. Y un énfasis. En el Espíritu Santo. Algo que tenemos que tomar en cuenta. Es que. En principios. O a principios del montanismo. Aún. No existía el canon bíblico. Y entonces. Algunos pueden argumentar. Ah. No había. No teníamos. No necesitábamos. Tener revelación de Dios directamente. Pero. Escúcheme bien. Una vez que salió el canon. El canon bíblico. Seguía existiendo el montanismo. Y aún así. Las escrituras. No eran. Suficientes. Por ellos. Y hoy día. Es lo mismo. Y a veces. Les enseñan mal. Dile al Espíritu Santo. Que te revele. Dile al Espíritu Santo. Ay. Y la pobre ovejita. Espíritu Santo. Revelame. Pero. Yo quiero. Decirles algo. Yo no estoy diciendo. Que el Espíritu Santo. No nos guía. Si. La Biblia dice. Que somos guiados. Por el Espíritu Santo. Pero. No te va a decir. Nada. Contrario. A las escrituras. Eso tienes que entender. Yo he escuchado. Profetistas bolivianos. El Señor dice. Que desde Bolivia. Va a venir la salvación. Para todo el mundo. Eso es una aberración. Hermano. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. ¿Ah? ¿Dónde dice? Más. Ni aparece en Bolivia. ¿Dónde dice? Y esa es una avisación social. Cuando tú pides la guía. La dirección del Espíritu Santo. Y tú estás leyendo la Biblia. Y a mí me ha pasado muchas veces. Y a estos últimos. Es más constante. Hay cosas que no entiendo. No entiendo. Y siempre leo. Trato de ser detallista. Y me quedo con un versículo. ¿Qué significa? Señor. Y a veces viene el Espíritu Santo así. Y me hace dar la interpretación correcta. De su palabra. En eso te ayuda el Espíritu Santo. Pero no. No que me va a dar otra revelación. Oye Margo. Quiero pasarte una nueva revelación. No. La revelación. Se cerró. ¿Están entendiendo? Ya no hay más revelación. Todo está aquí. En la palabra. De Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Te alabamos Señor. Te bendecimos. Pero lo que hoy vemos. En muchas iglesias pentecostales. Hermanos. Es una exageración del montanismo. ¿Qué es el montanismo? Ya nos han dicho. Una falsa iglesia herética. Que nuevamente está resurgiendo. Pero de una forma exagerada. Y. Se levanta el pastor. Hermanos. El Señor me está mostrando. Que cada uno de ustedes. Me tiene que dar. A cien dólares. Eso. Eso habrá revelado. El Espíritu Santo. ¿Ah? Eso habrá dicho. El Espíritu Santo. ¿No? Todas esas son aberraciones. Exageramientos. Que salieron del montanismo. Aleluya. Y. Y se agarran de. Lo que dijo Jesús. Es que el Señor dijo. Que nosotros haríamos. Obras mayores que él. Pero eso no está hablando de eso. Ya se los ha explicado. ¿Cuántos discípulos dejó Jesús? Solo 120. Nada más. Él no salió de Israel. No fue a otros países. Pero si vemos. El ministerio de Pablo. Fue más grande. Podemos ver. Pastores. A través de la historia. Que tuvieron ministerios. Más grandes. Eso es a lo que se está refiriendo. Pero nadie. Nadie va a poder hacer milagros. Más grandes que el Señor. Porque él caminaba por las aguas. Glorios. Él multiplicaba los panes. Hacía que de los mancos. Les creciera la mano. Hacía que de los cojos. Les creciera los pies. Pero ningún hombre. Va a hacer eso. Nadie va a hacer milagros. Más grandes que él. Así que. Por favor. No. Tuelzan. Las escrituras. Glorios. Otros. Hermanos. Reciban el Espíritu Santo. ¿Eso hizo Jesús? Pero lastimosamente muchos piensan que van a poder hacer eso. Y lo único que están haciendo es transmitir su mal aliento. A todas esas pobres personas. ¿Sí o no? Porque algunos ni se lavan la boca hermanos. Gloria a Dios. No se dejen hermanos manipular. Por esos mentirosos. Hermanos. Escúchenme bien. El verdadero poder de Dios. Está en la transformación. De las vidas. ¿Sí o no? Eso es el poder de Dios. Cuando ves que un borracho. Ha sido. Transformado. De su borrachera. Un adúltero. Se ha convertido. En un esposo fiel. Un ladrón. Ahora vive honestamente. Ese es el poder de Dios. Y no todas esas energías que hoy día dicen en muchas iglesias. Aleluya. Escuchen. Todas las religiones paganas hacen lo mismo. Así como el montanismo. Recordemos que el montano fue un ex sacerdote de la diosa Sibeles. El espíritu de Kundalini. De las religiones africanas. Hermanos. Todas esas religiones. Se basan en emocionalismo. Pero eso no cambia la vida. A nadie. Porque hoy hay conocido mujeres que saltan. Brincan. Y gritan y todo eso. Pero cuando tú los ves en la calle. ¿Cómo son? Tú tienes que demostrar lo que eres. Si es que realmente hay un cambio en tu vida. No solo cuando vienes a tu iglesia. No solo por demostrarte emocionalismo. Oh, yo siento la opción. Sienta la opción. Yo siento la opción. Y te vas y estás al rato. Hablando malas palabras. Gritando. Peleando. ¿De qué te sirve? Todo ese emocionalismo. Hermanos. El emocionalismo no salva a nadie. Pero el cristianismo se sustenta en la obra gloriosa del Espíritu Santo. Que transforma el carácter del hombre. Al carácter de Cristo. ¿Sí o no? Y esto es obra de Dios. Escuchen. Ya estoy terminando. Solo existen dos tipos de religiones. La religión por obras. Y la religión por gracia. Eso no podemos hacer nada. Yo confío en mi Cristo. Y si me voy al cielo es por lo que él hizo. No porque yo me lo merezca. ¿Sí o no? Pero muchos dependen de sí mismos. De sus emociones y sentimientos. De su estándar de santidad. Y hay muchas personas. Ay pastor. Es que no siento a Dios. Hace un mes que ya no lloro. No sé qué voy a hacer. Hermanos. Eso no es cristianismo. Si la Biblia claramente dice. Que el cristiano por la fe vivirá. Cristo nunca dijo. Si me sientes. Si lloras. No es que yo esté diciendo que es malo llorar. A veces lloramos cuando nos toca a Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Pero yo no me baso en eso. Para decir. Señor. Estás aquí. No estás aquí. Te siento. No. Yo cada día estoy convencido de que Dios está conmigo. Y Él nunca me deja. ¿Están entendiendo? Y cuando tú entiendas esto. Tal vez también vas a dejar de pecar. Porque te va a dar temor. Cuando quieras hacer algo malo. Y vas a saber que Dios está a tu lado. ¿Sí o no? Dentro de ti mismo. Te alabamos Señor. Entonces. ¿Notan la diferencia. Entre lo que es la verdadera fe. Y estas erogías. La risa santa. Super ungida. Hija de Dios. Por hacer eso. Pero que mal está la gente. ¿Qué piensan que diría Pablo. Al ver la iglesia actuar. que piensan que diría Pablo al ver la iglesia de hoy han torcido todo lo que nos enseñó primera de Corintios capítulo 14 te alabamos Señor vamos a apurarnos un poquito más pero estos temas son largos hermanos no los puedo dejar a medias primera de Corintios capítulo 14 versículos 27 al 33 así dice el Señor si hablo alguno en lengua extraña sea esto por dos o lo más tres y por turnos y uno interprete y si no hay intérprete calla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios aquí lo está diciendo Pablo no lo estoy diciendo yo no es mi argumento ese es el estándar bíblico si no hay un intérprete de lenguas mejor cállese no va a ser un alboroto aquí ah hermanito sabe que todo un bullicio una locura aquí adentro si no hay intérprete de lenguas cállense eso dice la Biblia versículo 29 así mismo las profetas hablen dos o tres y los demás juzguen no te dice créete cualquier cosa que te dice ay pastor pero dice la Biblia no juzgar ya explicamos cientos de veces cientos de veces eso Jesús mismo dijo juzgad pero con justo juicio si tú no tienes la calidad moral para poder gloria a Dios condenar el pecado de tu hermano ahí sí cállate pero si tú tienes la calidad moral puedes gloria a Dios puedes aquí dice juzguen a ver lo que está diciendo es de Dios o no es de Dios están entendiendo y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado calle primero porque no va a interrumpir pero como se diría en las iglesias hay un profeta otro profetista se le va a interrumpir eso yo dice hermanos por favor saquen ya en el micrófono yo tengo que hablar pura locura hermanos gloria a Dios porque podéis profetizar todos que dice de 10 en 10 de 20 en 20 así dice uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados enseñados los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas pero como es hoy día no tienen un control el señor me ha dicho ¿qué es eso hermanos? ¿en qué parte de la Biblia enseña eso? ¿ah? tienen sus propios estándares que van por encima de la palabra de Dios pues Dios no es un Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos o sea Dios es un Dios de paz es un Dios de orden ustedes se imaginan el cielo un caos ahí en el trono de Dios y los querubines rodando Gabriel gritando Miguel cosechando alrededor ¿se imaginan? no todo esto es antibíblico porque en todas las iglesias de los santos se tiene que hacer y el versículo 40 dice pero hágase todo decentemente y con orden pero muchos se justifican en hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 donde dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se desaparecieron enguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen hermanos aquí dice que hablaban en otras lenguas en otros idiomas había griegos gloria a Dios había árabes había gloria a Dios egipcios de diferentes países del mundo y hablaban que hablaban versículo 11 dice cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas que las maravillas de Dios eso anoten las maravillas de Dios hermanos pero como es hoy día aquí nos dice que los discípulos estaban rodando no dice que estaban gritando no dice que estaban cabeceando los parlantes estaban empujando en ellos y hacían todo un caos no dice que hablaban las maravillas de Dios hermanos el Espíritu Santo no viene sobre las personas para hacer un show o para que la persona se cree más espiritual yo soy espiritual de Dios ¿qué es eso? ay no pastor usted no está mal porque la Biblia dice que debemos de embriagarnos en el Espíritu Santo ¿ah? y como estás borracho del Espíritu Santo eso te da derecho a hacer todo ese desorden toda esa locura dentro de la iglesia no porque eso no dice la Biblia y saca en Efesios capítulo 5 versículo 18 donde dice aquí no está diciendo hermanos que nos embriaguemos aquí está diciendo ser llenos del Espíritu y como nos llenamos del Espíritu lo dicen los siguientes versículos hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias a Dios por todo es decir por todo lo bueno por todo lo malo por la salud por la enfermedad por la abundancia por la escasez por todo por todo a Dios y el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es lo mismo que hacía el día de Pentecostés dice que la gente hablaba las maravillas de Dios Dios grande Dios fuerte Dios soberano misericordioso que miras al hombre y eso es lo mismo tú quieres llenarte de Dios dice cómo puedes salir no embriagándote no haciendo todas esas parayasadas sino alabando glorificando las maravillas de Dios notan la diferencia finalmente hermanos la tercera cosa que predicaba Montano es el sensacionalismo escatológico ellos creían que Cristo regresaría en ese tiempo pero era ya ellos llegaron a esta conclusión por los eventos que estaban ocurriendo glorios en ese tiempo glorios la caída de Roma la caída del imperio bizantino y el surgimiento del imperio islámico etcétera etcétera comenzaron a interpretar los hechos alrededor de su historia para decir Cristo ya viene y dieron fechas así como lo hacen hoy día muchos falsos profetas aleluya también estaban también lo hicieron otras sectas como los adventistas a la cabeza de Miller y White también estaban los testigos de Jehová y las profecías de su líder TJ Russell que dijo que Cristo vendía en 1914 por si no lo sabían todos ellos antes eran cristianos pero se convirtieron en sectas hermanos y estos hombres lo único que hacen es meter miedo y pánico a la gente respecto a la segunda venida de Cristo pero eso será bíblico ya lo vamos a ver y este montado dijo que las ciudades de Pepusa y Tignón esto se encuentra en Frigia él decía en este sitio será la nueva Jerusalén y ahí vamos a vivir todos los cristianos ¿quién me acuerda esto? a Ricardo Clauro ese que allí en camino a en Tupisa tenía una ciudad ¿cómo se llamaba? era una era uno de los nombres de su hija de Job ¿cómo se llamaba? decía que ahí se iba a reunir la iglesia las mismas herejías ¿cómo se llamaba? a a a a a a bueno no se me fue menos tanta tanto que están mecenando mi memoria hermano no 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 lo tengo Jan Kapur Jan Kapur era ¿no? Jan Kapur si no me equivoco Aleluya también interpretó todo lo que sucedía en su época como señales del fin el fin ya viene Cristo ya viene gloria a Dios lo mismo que nuestros diez ¿se acuerdan que cuando fue la primera guerra mundial dijeron es el armagedón ahora si viene Cristo cuando vino la segunda cuando comenzó la segunda guerra mundial también dijeron lo mismo ah Hitler es el anticristo ahora si viene Cristo también cuando en 1951 más o menos duró hasta 1991 la ex unión soviética y China tuvieron una alianza y eran países poderosos socialistas ricos que decía la gente ahora si se va a cumplir la profecía de ahora si viene Cristo no está solo eso ¿cuántos dijeron que Saddam Hussein era el anticristo Saddam 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 Hussein es el anticristo hermanos cuando la unión europea se unió que decía la gente ay es el cumplimiento de apocalipsis 12 el ex imperio romano se está levantando 12 naciones ahora si es el fin pero que sucedió nada en 1988 también se cumplieron los 40 años del estado de Israel esto es una generación ahora si va a venir el mesías si o no aquí en Bolivia surgió ese falso profeta Ricardo Claude y todos sus seguidores se estaban deshaciendo de todo yo tenía una amiga que era de esa secta que decía que en 2017 ya estaba preparando todo estaba vendiendo estaba segalando sus cosas porque si iba a ir comenzando pero ya somos 2022 y la sigo viendo por las calles aleluya hermanos esto es serio y todos esos ya lo hicieron todas estas cosas ya lo hicieron hombres así como Montano desde los comienzos de la iglesia y este Montano prohibía a sus seguidores hacer negocios a estudiar hacer planes y todas esas cosas porque les diría no para qué vas a estudiar para qué piensas en esto para qué piensas en aquel porque Cristo viene y para qué no hay que tener hijos se van a quedar con el anticristo y lastimosamente muchos cristianos tienen esa mentalidad para qué ya no quedaron ni casa ni nada nada porque ya me huí pero por qué hacen esto hermanos porque esto vende gloria y también manipulan a través de estas cosas hermana Cristo bien de estos últimos diez años que va a hacer con esa casa que se lo haga el anticristo dámelo a mi money money sirve para manipular todas estas cosas pero miren lo que dice 1 Corintios capítulo 7 perdón 1 Corintios capítulo 1 versículos 7 y 8 y lo vamos a leer lo voy a leer en la nueva traducción viviente para ganar tiempo hermanos yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente es una biblia también que me compré amo mis biblias hermanos y miren lo que dice ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo que esperan con anhelo con deseo el regreso de nuestro Señor Jesucristo Él nos mantendrá firmes hasta el final ¿Quién nos va a mantener firmes? nuestras obras Él nos mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva Él es por su gracia hermanos ahora pregunta ¿cómo tenemos que esperar la segunda venida de Cristo? con miedo con temor asustado como dice con enero con deseo no con miedo ¿por qué vamos a tener miedo? pero estos hombres usan el miedo porque eso vende hermano ten cuidado esta semana no te pusiste palma cuidadito te vayas al infierno y la pobre ay ahora has pecado quieres agradar a Dios ¿con cuánto puedes ayudar a la iglesia? a ver para que preserves tu salvación ¿cuánto puedes ofrendar? mil dólares ¿cuánto es tu capacidad? 500 dólares y a veces la pobre señora con todos no puedo solo tengo 100 dólares con tan poquito ¿cómo es con eso? el día que estás en el infierno a ver si te va a servir esos 100 dólares y manipulan a esa gente las amedrentan ¿están entendiendo? ¿por qué? porque el miedo vende escuchen la iglesia a los verdaderos cristianos no tienen por qué tener miedo o es que no has nacido de nuevo o es que tienes una doble vida ¿no? tú estás tranquilo porque no dependo de mí dependo del Señor de lo que Él ha hecho por mí lo acabamos de leer en la Biblia ¿si o no? la Biblia nos enseña que debemos esperar con añel o con deseo la segunda venida de nuestro Señor porque para los cristianos la segunda venida de Cristo es algo maravilloso no es algo que produzca miedo a ver cuando un papá hace un viaje ¿cómo le espera la familia la esposa los hijos? ¡ay! el papá va a llegar esta semana ¿así? no con alegría va a traer mi regalo mi papá me prometió que se iba a sacar buenas notas ya está llegando mi papá ¿si o no? gloria a Dios entonces nosotros tenemos que esperar a Cristo con ese mismo amor con ese mismo deseo con ese mismo gozo pero para los que no son cristianos ah ellos si tienen que tener temor pero ni ellos tienen temor porque ni siquiera saben estas cosas están en la discoteca están cometiendo muchos pecados no les importa pero los cristianos deseamos que vuelva Cristo ¿si o no? ¿cuántos desean que Cristo vuelva? amén ¿por qué? porque vamos a decidir nuestra recompensa ya para terminar Apocalipsis capítulo 22 versículo 20 miren lo que dice el que da testimonio de estas cosas dice o sea Cristo mismo dice ciertamente vengo en breve amén ay Señor me da miedo que vengas así dijo Juan no amén si ven Señor Jesús hermanos los montanistas se equivocaron creían que conocían los tiempos de Dios interpretaban profecías como lo hacen hoy día muchos falsos pastores y muchos falsos profetas y siempre siempre se van a equivocar y Dios lo va a desgozar porque claramente dice el Deuteronomio 29 29 no lo busquen que las cosas secretas le pertenecen al Señor y las reveladas son para nosotros hermanos lo que está revelado lo que la Biblia no habla hermano tú espera con confianza porque eres hijo de Dios los cristianos hermanos estamos en esta tierra para glorificar a Cristo para alabarlo para obedecerlo para hacer lo que nos manda y podemos decir ven Señor Jesús ven Señor Jesús ahora escuchen con esto termino la Biblia dice que Jesús vuelve pronto si o no pero él es soberano y si quiere puede tardarse otros mil años porque no se trata de los cristianos o los cálculos que ellos hagan ay usan la gematría y tal año parece que esto que no esas son payasadas la gematría no es válida para interpretar la Biblia por favor porque la Biblia no está en números está escrita y es de esa forma en la que debemos interpretarla ¿están entendiendo? mejor hagamos lo que dijo Lutero yo vivo de tal forma en tal santidad en tal obediencia a Dios como si Cristo viniese hoy mismo pero me proyecto como si tardara en venir así debemos de pensar y vivir los cristianos cada día estar a cuentas con Dios vivir en santidad en obediencia pero debemos proyectarnos pensar en cosas que tú quieres hacer que no agreden a Dios que no ofenden a Dios ahora no debemos poner fechas más o menos yo creo que será unos 10 años 20 años y tengo que reconocer que en eso me equivoqué yo porque yo también recién estoy aprendiendo muchas cosas que me enseñaron mal no digas 10 20 años no porque él es soberano eso es pecado nadie sabe es verdad que por todo lo que está sucediendo sí parece que ya estuviera por aquí el Señor pero no podemos asegurar nada recuerden que él es soberano y él va a venir cuando él quiera aleluya la Biblia dice que viene pronto y eso lo escribió hace más de 2000 años y pronto puede ser cualquier fecha Montano se equivocó por eso al transcurrir el tiempo su secta perdió fuerza ¿por qué? porque nada de lo que dijo sucedió y lo mismo pasa hoy día con esos falsos pastores y esos falsos profetas porque las cosas secretas solo le pertenecen a Dios ¿entendieron hermanos? espero que sí Dios abuela la Biblia de la Biblia de la Biblia la Biblia el名